muy bien entonces vamos a continuar entonces con la resolución de los problemas de movimiento circular uniforme si bueno vamos a tenerlo de la siguiente manera nos habíamos quedado en el problema número 7 vamos a continuar entonces problema número 8 ya está problema número 8 en el problema número 8 jóvenes vamos a tener por acá lo siguiente dice el sistema de transmisión de una bicicleta engloba todo lo que le permite al ciclista transferir su fuerza a la rueda matriz para provocar el desplazamiento la parte importante es la transmisión por los platos y la cadena el cambio de marchas las videlas y los pedales en contexto a esto se tiene el siguiente sistema de ruedas aquí es la rapidez tangencial de la rueda C y la rapidez angular de A vale 5 radianes por segundo me están dando como dato la angular de A eso es lo que me están dando como dato jóvenes la rapidez angular de A ahí está la rapidez angular de A la rapidez angular de A va a ser 5 radianes por segundo ¿estamos? bueno vamos a averiguar la angular de B primero jóvenes vamos a dar cuenta de A esto que tú ves aquí es una faja eso de ahí jóvenes es una faja entonces primero te vas a dar cuenta de lo siguiente A y B son discos son discos tangentes así se le llama ese arreglo se le llama discos tangentes y cuando son tangentes la angular de A radio de A es igual a la angular de B radio de B ya está ahí está jóvenes la angular de A la angular de A va a ser 5 radianes por segundo el radio de A vale 20 centímetros igual al angular de B radio de B el radio de B va a ser 10 centímetros pregunta entonces ¿cuánto te vale el angular de A? centímetro con centímetro acá sería perdón la angular de B la angular de B sería 10 radianes por segundo ¿está muy bueno? ¿sí? ¿está bien o no? ¿sí? acá sería 100 entre 10 10 ¿no? ahí está la angular de B ahora quiero que observes a B y a C B y C son discos concéntricos 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 si son concéntricos si son concéntricos ¿qué es lo que se debe cumplir? el angular de B va a ser igual al angular de C como esto de acá vale 10 vale 10 radianes por segundo entonces la angular de C vale 10 radianes por segundo ¿ya? pero ¿qué es lo que nos piden calcular? ¿no? la velocidad tangencial de C yo tengo que averiguar la velocidad tangencial de C que viene a ser la angular de C por el radio de C la angular de C vale 10 por radio ¿cuánto vale? 5 centímetros multiplícalos me va a salir 50 centímetros por segundo la letra A ahí está ¿estamos acordados? la letra A ¿queda claro hasta ahí Juanes? ¿queda claro hasta aquí? ¿sí? muy bien muy bien por favor revísenlo si tienen alguna pregunta profesor disculpen me perdí un poco en la angular de C ¿el dato de dónde lo sacó? ¿el radio? no la angular de C acá pues mira B y C son discos concéntricos o sea tienen el mismo centro B y C tienen el mismo centro B y C tienen el mismo centro por eso se les llama concéntricos al ser concéntricos se cumple ese regalo la angular de B es igual a la angular de C como la angular de B vale 10 la angular de C también vale 10 ¿cuál? ahí está reemplazas y ahí te sale la velocidad muy bien ok ok pasamos a la siguiente jóvenes problema número 9 es así muy bien la cantidad que no 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 Ya está. A ver, jovencitos. Problema número nueve. Dice, en el punto alejado del centro de giro, hay un ventilador de techo, tal como se muestra la figura, y aquí está la araña. Aquí está la araña. Hay una araña. Si esta está dando vueltas, ocho vueltas, ocho vueltas. En cuatro segundos, lo que nos piden calcular es su velocidad angular. Nos piden calcular su velocidad angular de la araña. Nos piden calcular la velocidad angular de la araña. Bueno, debemos recordar lo siguiente, mira, la frecuencia que es igual, número de vueltas, número de vueltas en la unidad de tiempo. ¿Cuántas vueltas fueron? Ocho. En cuatro segundos, eso sería dos hertz. Pero yo me acuerdo de algo. La velocidad angular, aquí es igual, dos pi por la frecuencia. Dos veces pi por la frecuencia que vale dos. ¿Cuántos serían, jóvenes? Cuatro pi radian por segundo. ¿La B correcta, muchachos? La letra B. Ahí está. Listo. Vámonos al problema número diez. Vámonos al problema número diez. A ver, vamos a resolver el problema número once. Diez, perdón. A ver, en el problema diez. ¿Qué dice? Problema número diez, jóvenes. Una partícula realiza un movimiento circular uniforme, siendo su radio de giro, siendo su radio de giro, de dos entre pi metros. Y está dando ocho segundos. Y está dando ocho vueltas. Y en ocho segundos, da una vuelta. En ocho segundos, da una vuelta. Esto es su periodo. Es el tiempo para dar una vuelta. Su periodo vale ocho segundos. Periodo. Calcular la rapidez tangencial que presenta. Calcular la rapidez tangencial que presenta al cabo de dos segundos. Al cabo de dos segundos. Bueno, fácil, mira. Partiendo del periodo. Se sabe. Se sabe. Que el periodo aquí es igual. Dos veces pi. Entre el omega. El omega. El omega es lo que quiero, ¿no? El periodo, ¿no? El periodo vale ocho segundos. Por lo tanto, el omega, ¿cuánto me saldría? Dos pi sobre ocho. ¿Ya? El omega, ¿cuánto me saldría? Pi cuartos. Ya, pero. Yo me acuerdo. Que la tangencial aquí es igual. Angular por el radio. La angular. Pi cuartos. El radio. Dos sobre pi. ¿Cuánto sería esa división? Cero coma cinco. Metro por segundo. La clave correcta, muchachos, sería la letra E. 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 Listo. Claro. ¿Por qué? Porque recuerda que la rapidez es constante. Estimado Carlos. La rapidez es constante. Entonces, en cualquier instante de tiempo, la rapidez va a ser siempre la misma. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos al problema número once. Vamos al problema número once. A ver, ¿alguien la llegó a sacar? Bien. Vamos, как vey. Estamos aquí bien. Vamos, ¿sí? Vamos, ¿sí? Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. A ver, vamos a ver entonces, si efectivamente esa es la clave, ¿ya? Dice, una persona se desplaza en bicicleta, una persona se desplaza en bicicleta con movimiento rectilíneo deforme. La posición angular de un punto de las llantas varía todo el tiempo según la gráfica mostrada. ¿Cuál es su desplazamiento angular entre los tiempos? T igual a 6 y T igual a 10. Entonces, lo que yo voy a hacer acá en primer lugar, jóvenes, es extender la gráfica. Ahora, también voy a extender esta parte de acá. Voy a extender esta parte de aquí. Voy a extender esta parte de aquí. listo se pide el desplazamiento angular entre los tiempos t igual a 6 más o menos por acá cuando el tiempo toma el valor de 6 que valor de ángulo le corresponde y para el tiempo 10 para el tiempo 10 que valor de ángulo le corresponde listo, hay que averiguar estos ángulos nosotros podemos hacerla en función a una tangente mira en función a una tangente aquí por ejemplo la relación es de 10 acá y aquí la relación es de 4 entonces la tangente siempre va a ser 5 sobre 2 entonces para averiguar este ángulo de aquí este ángulo vamos a aplicar un poco de proporciones de 10 a 4 de 5 a 2 entonces por acá sería por ejemplo solamente para calcular ese ángulo también sabéis cómo lo podemos hacer generando una ecuación de posición pero más que todo por geometría lo vamos a hacer aquí sería un delta de teta 1 y esto sería 6 la relación es de 10 a 4 10 es a 4 como delta de 1 es a 6 60 entre 4 30 entre 2 15 puede ser 15 más 10 35 no no 25 sería 25 ahí está listo ahora hallamos teta 2 para teta 2 agarramos todo esto para teta 2 agarramos todo esto acá sería un delta de teta 2 ya la relación de 10 a 4 delta de teta 2 sobre la base que es 10 100 entre 4 25 más 10 son 35 ya está ya sacamos eso por geometría ya supone que tú ya sabes cómo trabajar las pendientes estamos listo ahora escúchame en toda gráfica en toda gráfica toda gráfica en toda gráfica ángulo versus tiempo el área debajo de la gráfica me indica el desplazamiento angular el área debajo de la gráfica me representa el desplazamiento angular entonces lo que yo tendría que hacer acá es calcular este desplazamiento por ejemplo es decir calcular esa área ¿estamos? o te digo el área debajo de la gráfica me representa su desplazamiento desplazamiento ya tenemos que hallar esa área jóvenes el desplazamiento aquí va a ser igual va a ser mayor 35 para la menor 25 entre 2 por la altura que sería 4 estamos hablando de este trapecio estamos hablando de ese trapecio 35 60 entre 2 15 ¿no hay clave? a ver a ver ¿cuánto sería? 35 más 15 son 60 60 entre 2 30 3 por 4 12 120 ¿no? 120 radianes ¿no? no hay clave ya por favor arregla la C ¿ya? arregla la clave C no mi estimado ¡ay verdad! tienes razón ¿qué estoy haciendo yo? ¡ah! estoy en una gráfica posición angular versus tiempo claro ese es para la velocidad discúlpame porque me estaba pensando en otra cosa no sé clave ya pues ya tengo todo para el tiempo 6 para el tiempo 6 la posición sería 25 para el tiempo 10 la posición es 35 lo que nos piden en el problema lo que nos piden en el problema es el desplazamiento angular o sea la resta de posiciones 35 menos 25 eso sería jovencitos y radianes clave correcta la letra D claro piden el desplazamiento angular sería la diferencia de posiciones angulares ¿ya? está bien está bien está bien disculpen 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 la letra D Muy bien Para una gráfica Velocidad angular versus tiempo Velocidad angular versus tiempo Ahí se saca el área Listo, vamos a tomar captura Listo, vamos a tomar Problema 12 Problema número 12 ¿Hasta qué hora tenemos, muchachos? Hasta las 12 y 40, profesor Ajá 12 y 40, sí, correcto Hasta las 12 y 40, ya A ver, vámonos con la pregunta 12 Vamos con la pregunta Número 12 Ok Ahí está el problema 12. Dice una rueda que gira uniformemente, tiene un periodo. Tiene un periodo de 12 pi. Segundos. 12 pi. Segundos. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué más nos dice el problemita? ¿Qué más nos dice el problemita? De 12 centímetros por segundo al cuadrado. Jóvenes, te dan como dato. Te dan como dato. Datos. El periodo. Que vale 2 pi segundos. Conociendo el periodo. Ya puedes calcular su rapidez angular. 2 pi sobre el periodo. 2 pi sobre 2 pi. Eso va a ser igual a 1. Nos piden calcular la aceleración centrípeta. ¿Cómo se calcula aceleración centrípeta? Angular al cuadrado por el radio. La angular vale 1 al cuadrado. Y el radio. Ah, quieren saber sobre el radio. La pregunta es sobre el radio. La centrípeta, ¿cuánto vale el problema? 12. Por lo tanto, ese radio de giro sería 12 centímetros. La clave correcta, la letra C. Profesor. A ver. Profesor, ¿podría ir a la diapositiva número 2? Para tomar captura de pantalla sobre las fórmulas. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Sí, podría ir a la diapositiva número 2. Por favor. Pero ahorita terminando la clase les mando a todas las diapositivas. Ya, gracias, profesor. Sí, 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 sí. Listo. Esa es la 12. 12. Vámonos con la pregunta número 13. Vamos con la pregunta número 13. Sí. A ver, ¿qué es lo que dice? Una curva circular pertenece a un ángulo central de 60 grados y tiene un radio de 30 metros. Un ciclista tarda cinco segundos en pasar por esa curva. Aya. Muy bien. Muy bien. Listo. ¿Cuál es la pregunta número 13, muchachos? ¿Cuál es la pregunta número 13, muchachos? ¿Cuál es la pregunta número 13, muchachos? ¿Qué hay? ¿Cuál es la pregunta número 13, muchachos? ¿Cuál es la pregunta número 13, muchachos? ¿Cuál es la pregunta número 13, muchachos? Bueno, creo que la pregunta está más que obvia, ¿no? está muy simple me parece tengo yo una figura de un ciclista en lo que se veía María Velómetro mira dice una curva circular pertenece a un ángulo central un ángulo central de 60 grados y tiene un radio de referencia un radio según el problema el radio vale 30 metros y un ciclista tarda 5 segundos en pasar por esa curva en ir de este punto a este otro punto va a demorar un tiempo de 5 segundos ¿cuál es su rapidez tangencial? bueno del movimiento circular uniforme la rapidez angular es el ángulo que giras en cierto tiempo pero el ángulo tiene que estar en radianes 60 grados en radianes ¿cuánto es? 60 grados en radianes ¿cuánto es? va a ser pi tercios ¿no? entonces acá sería pi tercios ¿cuánto tiempo demoró? 5 segundos sería pi sobre 15 ahora sí ya puedo trabajar con la rapidez tangencial tangencial ¿a qué es igual? angular por el radio angular angular por el radio la angular me salió pi sobre 15 el radio va a ser 30 estamos hablando de 2 pi metros por segundo clave correcta la letra A muy bien listo jovencitos muy bien problema número catorce problema número catorce a ver vamos a ver entonces solamente me interesa esta pregunta de acá ya a ver la número catorce a ver ¿qué es lo que dice? en el momento en el momento en el momento inicial se suelta la piedra y el disco gira a razón de 900 RPM ¿cuánto dice? ¿cuánto dice? 900 RPM ¿no? determine determine el número de vueltas que realiza en el instante que el disco la piedra impacta en el disco entonces yo tengo que averiguar primero ¿cuánto tiempo demora la piedra en llegar al disco? en esa y de acuerdo a ese tiempo voy a calcular cuántas vueltas dio ¿estamos? ya ahí está dice que a razón de 900 ¿no? RPM jóvenes la frecuencia que te da va a ser de 900 RPM y yo lo multiplico por el factor de 2pi sobre 60 obtengo la velocidad angular obtengo la velocidad angular a ver 900 por 2 1800 entre 60 30 pi ahora en ese tiempo quiero saber cuántas vueltas dio para la piedra que fue soltada su velocidad inicial es 0 su velocidad inicial vale 0 voy a calcular cuánto tiempo demora en caer voy a calcular cuánto tiempo demora en caer entonces acá vamos a hacer lo siguiente la piedra realiza un caída libre la piedra realiza caída libre altura igual a 5t cuadrado 5 centímetros 5 por 10 a la menos 2 va a ser igual a 5 multiplicado por el tiempo se cancela y el tiempo vale 0,1 segundo en ese tiempo el disco va a dar ciertas vueltas mira del MSU ojo que ya estamos para el disco el ángulo que giras angular por el tiempo el ángulo vale 30pi el tiempo vale 0,1 y acá sería jóvenes 3pi ya pero perdón el ángulo el ángulo sería 3pi el ángulo vale 3pi radianes yo quiero saber cuántas vueltas dio cuántas vueltas dio una vuelta equivale a 2pi radianes por lo tanto el ángulo que gira sería 1,5 vueltas marcarlo la letra B no profesor si una consulta 5 por 10 a la menos 2 ¿por qué 10 a la menos 2? no entiendo muy bien por favor ¿por qué? por esto centímetro recuerda un centímetro es 10 a la menos 2 metros un centímetro cuadrado es 10 a la menos 4 metros cuadrados es por eso que le hemos puesto la altura 5 centímetros 5 por 10 a la menos 2 profesor muchas gracias gracias una más y acá vamos y acá vamos a ver ¿cuál salía la 15? la 17 la 17 a ver vamos a ver si se puede hacer la 17 ya vamos con la 17 entonces la 17 otra también la 17 hasta la 18 se puede hacer la 17 y acá vamos a ver si se puede hacer la 18 Muy bien, ya, ahí está, jóvenes. Bueno, para mí no es tan complicado, no es tan complicado, pero vamos a ver qué tal nos va. ¿Qué es lo que dice? Se mueve un cilindro hueco, o sea que por dentro no hay nada, se está girando de manera uniforme. Por uno de los agujeros, ingresa una bala, de tal forma que la bala cruza el cilindro. Determinar la máxima velocidad angular para que pueda cruzar todo ese cilindro. Considere que el agujero está frente a frente. Entonces, la bala, aquí, observa, la bala ingresa con 40 metros por segundo y tiene que cruzar todo el cilindro hasta volver a salir. En ese tiempo, jóvenes, en ese tiempo, el cilindro, el cilindro tendrá que dar una vuelta. Una vuelta, porque recuerda que esos agujeros deben estar siempre frente a frente. Ahora, vamos a hacer acá lo siguiente. Para la bala, desarrolles un MRU. Distancia que es igual, velocidad por tiempo. La distancia va a ser 5. La rapidez, 40. Voy a calcular el tiempo. El tiempo te va a salir un octavo. Muy bien. Ahora, para el cilindro. ¿Qué tipo de movimiento desarrolla el cilindro? Movimiento circular, ¿qué? Uniforme. El ángulo que gira va a ser igual al angular por el tiempo. El ángulo necesariamente tiene que ser de una vuelta. Estamos hablando de cuánto. Dos pi radianes, hermano. Dos veces pi. La angular es la que te piden y el tiempo es un octavo. Pasa a multiplicar. ¿Cuánto sería la angular, jovencitos? Dieciséis pi radianes por segundo. Y la clave correcta sería la letra. Muy bien, jóvenes. Ahí nos quedamos. Listo, jovencitos. Ahí nos quedamos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Profesor, le ponen una vuelta porque los huecos deben estar frente a frente. Claro, es de aquí. Para que la bala vuelva a salir, los huecos deben volver a estar al mismo nivel. Por lo tanto, tiene que dar una vuelta completa. Como mínimo. Una vuelta completa para que la bala pueda salir por ese cilindro. Listo. Muy bien, jóvenes. Cuídense. Nos vemos. Listo, jovencitos. Gracias, profesor. Nos vemos. Gracias. Cuídense. Chao. 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 Bien, chicos. Terminen de llenar la encuesta, por favor. Faltan 20 personas que no han llenado la encuesta, el docente de física. Chao. Chao. Chao.